Las dos empresas adjudicadas para las obras del Proyecto San Francisco convocaron a interesados a postularse a uno de los 600 puestos disponibles para la construcción de las viviendas del nuevo barrio. Cientos de pobladores de la zona de La Chacarita y Ceballos Cue se presentaron en el predio del RC4 donde se desarrolló la actividad. Las personas seleccionadas para los trabajos de albañilería, plomería y otras especialidades de la construcción serán capacitadas por el SNPP antes del inicio de las obras. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV.